Es importante para nosotros porque la jornada pasada se nos escaparon tres puntos en casa y hoy por suerte lo llevamos para Coruña. ¿Qué tiene este deporte? Que fuera de casa tenéis muy buenos resultados. Simplemente creemos en la idea del entrenador y tratamos de aplicarla dentro de la cancha y por suerte hoy ganamos, nos llevamos tres puntos que es importante para nosotros. Además en un campo complicado como el del Betis y con un público que aprieta una barbaridad. Sí, es difícil, aparte es un rival directo contra nosotros y es importante sacar demasiados puntos en la primera ronda. Vaya golazo. Sí, la verdad que después de tanto estoy feliz, me siento otra vez futbolista y espero aprovechar mis oportunidades. Lo has celebrado tú con mucha garra y lo has celebrado con Germán Luz. Sí, la verdad que trabajé mucho para esto, pasé momentos muy difíciles y bueno, acá está su fruto y espero seguir así. Enhorabuena. Gracias a vos.